Viaje al Báltico de Kaspar David Friedrich Kaspar David Friedrich fue un pintor clave del romanticismo alemán, conocido por sus paisajes evocadores y sus figuras que invitan al espectador a contemplar la inmensidad de la naturaleza. Nació el 5 de septiembre de 1774 en Greifswald, una ciudad en el estado de Mecklenburgo ante Pomerania, en la región del Báltico alemán. Su obra se caracteriza por una profunda melancolía y una intensa conexión espiritual con la naturaleza, elementos que reflejan sus experiencias personales y su visión romántica del mundo. En el 250 aniversario de su nacimiento, se están llevando a cabo diversas exposiciones y eventos para conmemorar su legado. Una de las exhibiciones más destacadas es Paisajes infinitos, en la Alte National Gallery de Berlín, que forma parte de una serie de cuatro exposiciones en diferentes ciudades alemanas, Hamburgo, Berlín, Dresde y Weimar. Estas exposiciones buscan explorar y celebrar la contribución de Friedrich al arte y su influencia perdurable. Greifswald, su ciudad natal, sigue siendo un lugar de gran belleza natural, con paisajes costeros, ocres atardeceres y auroras que inspiraron muchas de sus obras. Este entorno influyó profundamente en su trabajo, dotándolo de una atmósfera única que se puede observar en pinturas como «Monje junto al mar» y «Caminante sobre un mar de nubes». Las figuras de espaldas, que se convirtieron en una característica distintiva de Friedrich, no sólo sirven para guiar la mirada del espectador hacia el paisaje, sino que también representan una meditación introspectiva sobre la pequeñez humana ante la vastedad del universo. Estas composiciones invitan a una reflexión filosófica y emocional sobre la relación entre el hombre y la naturaleza, un tema central en el romanticismo. La celebración del aniversario de Friedrich no sólo destaca sus logros artísticos, sino que también proporciona una oportunidad para apreciar los lugares que influyeron en su obra. Mecklenburgo ante Pomerania, con su paisaje sereno y pintoresco, sigue siendo un testimonio vivo de la fuente de inspiración del maestro romántico. Las exhibiciones en Berlín y otras ciudades permiten sumergirse en el mundo de Friedrich y comprender mejor su visión artística y su impacto en la historia del arte.